¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. Queridos hermanos, quien ama al prójimo como a sí mismo, ya ha descubierto el verdadero amor, ya ha cumplido todos los mandamientos, y ya ha asegurado su permanencia en el cielo junto a Dios. Amén.